Ok, vamos a analizar qué pasó durante el mes de enero en el análisis técnico. Vamos a ver qué nos han mostrado las gráficas, cuál es la historia que el precio nos está contando. Y vamos a proyectar los siguientes precios objetivos y las siguientes hipótesis para el mes de febrero. Bien, este es el gráfico diario del Standard & Poor's 500. Como pueden ver, obviamente el movimiento, pueden ver acá en la parte inferior el volumen para determinar cuál es la actividad y las siguientes proyecciones que el mercado nos pueda dejar. Y de entrada, vemos en estos últimos días un pico, unos picos de volumen, especialmente en los últimos dos días. Durante este mes, durante todo enero, hemos tenido tres picos de volúmenes. Precisamente, eso es difícil verlo en máximos históricos sin ninguna corrección importante, que es la que está empezando a darse. Hoy es 27 de enero, el mercado recién cerró, pero vamos a hacer todo el análisis de lo que vamos a esperar para el mes de febrero. Bien, si vemos todo, si le hacemos un poco más de zoom a toda la información, esta fue la apertura del mes de enero, justo acá. Si ven, el cierre del día de hoy, hoy 27, ya está abriendo el día 28 de enero, está siendo justamente en la misma zona. Si lo vemos a nivel general, desde el momento en el que abrió hasta el máximo que tuvimos, wow, recién hace el miércoles, el jueves de la semana pasada, el mercado había crecido, había subido más de 100 puntos. Todo lo que el mercado subió en un mes, ha ahorrado toda la ganancia solo en dos días. El día viernes 24 de enero y hoy lunes 27 de enero. Es posiblemente el inicio de una nueva corrección en estos mercados. Ahora, vamos, si ustedes, vamos a entrar un poquito más en el análisis de lo que está pasando y el movimiento, más que nada. Justamente, si vemos cómo ha sido la naturaleza de las últimas corridas, este movimiento acá, este movimiento acá y este movimiento acá. Es evidente que el precio ya nos estaba mostrando agotamiento en ese movimiento alcista. ¿Por qué? Porque todo este movimiento fue mucho más extenso que este y este, que es el segundo. Vamos a ponerle acá números. Dame un momento acá. Este, que es el movimiento 1. Este es el movimiento 2. Bien, y este es el movimiento 3. 3 es más débil que el movimiento 2 y 2 es más débil que el movimiento 1. Lo cual nos da a entender de entrada que estamos teniendo una desaceleración en ese movimiento alcista del precio. Y justamente aquí lo empezamos a ver con más fuerza con este movimiento bajista. O sea, claro, este movimiento bajista no es técnico, se da por el tema del coronavirus que recién está empezando. Sin embargo, ya desde lo técnico podemos empezar a ver ese agotamiento, especialmente aquí en esta última zona. Miren cómo el precio ya está empezando a desagotar alguna noticia importante. Y no necesariamente es que el precio, es que estamos prediciendo que algo va a suceder, pero el precio nos va mostrando con anterioridad algo y se anticipa a que salga el fundamental. Cómo se puede acabar. Obviamente el coronavirus viene desde, fue una enfermedad que viene desde diciembre, pero durante esos últimos días es que se ha estado empeorando la situación, especialmente cuando ya se conocen algunos casos de sospecha o casos confirmados principalmente en Estados Unidos. Ya los mercados se empiezan a reaccionar precisamente ante un temor de pandemia. Pero este análisis es 100% técnico. Obviamente todo el análisis fundamental que podamos encontrar lo van a ver en los trail in view de Dani, pero acá lo vamos a enfocar 100% en la parte técnica. Si lo vemos, lo que teníamos desde mayo de 2019, que esa es otra hipótesis, lo que vamos a hacer es vamos a ir contando toda la historia, lo que vamos viendo para tener los argumentos para la principal hipótesis que vamos a tener para este mes. Desde mayo, es decir, desde este punto, el mercado siempre ha estado teniendo correcciones cada dos meses. Este fue en mayo, esta fue en julio, en julio, agosto, esta fue en septiembre, mayo, julio, septiembre. Y este último intento de corrección que el mercado hizo fue entre noviembre y diciembre. Aproximadamente entre dos, dos meses y medio hemos tenido corrección. Lo interesante es que desde acá hasta acá ya estamos llegando a esos dos meses, dos meses y medio, que es el inicio de esta nueva corrección. En que dicho sea de paso, es la primera corrección en años en la cual inicia con un hueco o con un gap. Ustedes pueden ver este movimiento acá. Yo lo hago con un poco más de zoom. Del día viernes a hoy fue tanto el impulso bajista que el mercado dio con un hueco entre las cotizaciones del viernes y la cotización del día de hoy por más de 20 puntos. La última vez que esto sucedió fue en 2016, si mal no recuerdo. En este precio acá, en este círculo que tengo aquí marcado. Fue la última vez que un inicio de una corrección tenía un gap. Este punto acá que ustedes pueden ver. Así que es posiblemente el inicio de un movimiento que se pueda extender más. No necesariamente tiene que ser un movimiento tan fuerte como este después de máximos de 2018, pero sí puede ser algo similar a esto y ya vamos a explicar por qué. Bien, todo el movimiento de los próximos días va a depender de lo que pase precisamente con este virus. El caso más reciente de una pandemia global, y todavía no es una pandemia, pero es una amenaza de pandemia, fue la gripa porcina, que para erradicarse se tardaron 10 meses en terminarla. Obviamente no necesariamente los 10 meses fue una situación grave, sobre todo al principio, pero se tardó 10 meses. Y recién llevamos poco más de un mes con este virus, aunque ya se han encontrado algunas, ya algunos pacientes han tenido cura. Sin embargo, toda esta reacción y la que se venga va a depender de cuántos otros países y cuántos otros casos resulten principalmente en las principales potencias. Ahora, ¿qué esperaría yo? El primer punto objetivo para, obviamente esperando que esta corrección continúe, el primer punto el cual yo estaría esperando, o yo estoy esperando, es que el mercado llegue a los 3.208. Después de que este mercado rompa los 3.208, el siguiente nivel serían los 3.170. Ahora, ¿qué pasa? Si el mercado rompe por debajo de los 3.170, que yo realmente lo dudaría, pero claro está, nuevamente hay que ver qué va a suceder con, o cómo sea, cuál va a ser el desenlace de esta amenaza del coronavirus, pero yo no creería que tengamos un mercado por debajo de esta zona, a no ser que algo muy fuerte suceda, o que se termine de agravar con algún tema, con algún tema bélico, o con guerra comercial de Estados Unidos con Europa, o guerra comercial de Estados Unidos con China, que algo termine de agravar. En ese caso sí podríamos, o yo estaría esperando que el mercado rompa los 3.170, de otro caso no lo estaría esperando. Y si el mercado, y si es este movimiento, y rompiera este nivel acá, pues sería momento de volver a replantear todo, y volver a entender qué está sucediendo para tener un análisis. Lo que yo estaría esperando para el mes de febrero, claro, no se ha terminado enero, todavía faltan 3, 4 días de negociación de enero, pero lo que yo esperaría es que el mercado pueda tener unas consolidaciones, pueda intentar una continuación bajista, pueda encontrar piso, y pueda tener una nivelación nuevamente a máximos históricos de manera rápida, porque es lo que ha estado haciendo continuamente. Así que el ciclo parece estarse repitiendo, el ciclo parece estarse repitiendo cada dos meses, dos meses y medio, estamos teniendo una corrección, y febrero va a coincidir con ese tiempo, de hecho ya tenemos el inicio de esa corrección en estos últimos días de enero. Hoy es 27 de enero, lunes 27 de enero, este video saldrá el jueves 29 de enero, y esas van a ser las expectativas. Así que, nada, déjeme saber qué preguntas tienen, recuerde seguir a AMD en todas las redes sociales, seguirme en mi Instagram, es algo como Sebastrader, y quiero ver todos los comentarios, qué piensan de cómo va a ser el movimiento para este nuevo año, para este nuevo mes, perdón, y qué otras proyecciones pueden tener. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!